Bueno, a ver, me habéis dicho que pongamos este clip de Gonzalo Miró, ¿vale? Gonzalo Miró es un palanganero del PSOE, es un calvo resentido, no forma parte de la calvocracia, es un falso calvo y en este clip creo que puede haber tenido un pequeño encontronazo con Juan Sotibars Demandamos que haya tenido un pequeño encontronazo con Juan Sotibars Encontré el curso que hice sobre igualdad, te dejo el link Igual puedo gestionar un punto violeta siendo hombre, a ver Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicación práctica en el ámbito del empleo Vale Cofinanciado por el Fondo Social Europeo de una duración de 65 horas en el contenido que se detalle en el reverso Esto fue de 2013 Está bien, está guapo, a ver qué dice Gonzalo Miró Lo que parece muy normal es que se vaya por ella, porque se supone que se rescató en Europa Luego por las reuniones con Barrabés Que no, que no, que van a por ella Gonzalo, van a por ella, es injustísimo Contesta mala pregunta, Juan No sé qué de la Complutense, no sé qué No te vayas como tú me des por las ramas Begoña Gómez está bien que dirija una cátedra cuando ni siquiera tiene la universidad Pero tú lo dices por imagen Tú lo dices por imagen, pero este señor Tío, hay gente, yo los divido entre estómagos bien agradecidos Que me parece legítimo que les defiendan Porque son gente que estarían cobrando Y luego están los tontos Quiero que me meen en la cara, ¿vale? Tengo esa filia Yo no sé si Gonzalo Miró pertenecería al grupo de los estómagos bien agradecidos Que me parece, coño, al final no es el trabajo más ¿No? Por el que más orgulloso te puedas sentir Pero al fin de cuentas es un trabajo Pero claro, los tontos vocacionales ¿Eso qué son? ¿Eso es dónde, dónde ¿Dónde los situamos? Vamos allá Eso no por capacidad Eso es un delito Lo que estamos hablando es de si ha cometido un delito Querido Gonzalo Marilobo Bien ahí, Juan, entra, entra Entra cual miura Gonzalo Miró merece un correctivo Gonzalo, un momento A mí, por ejemplo, toda la manera de operar de este juez Y la universidad concluyente También creo que el juez quiso influir en las elecciones Que sea un delito o no lo va a decidir la justicia Claro Estamos en un programa de televisión Claro La mujer del presidente hubiera conseguido que le hicieran un software Grandes empresas de comunicación Sin ser la mujer del presidente Gonzalo Miró Esta pregunta va a abstenerse a contestar Esta pregunta, Gonzalo Miró Va a no contestarla Igual que Se ha acogido Begoña Gómez hoy a su derecho a no declarar Gonzalo Miró a la pregunta de Si a Begoña Gómez Unas empresas millonarias le hubiesen hecho Un software gratis para la Complutense Para que lo registre a su nombre Pues si no fuese la mujer del presidente Es algo que no va a contestar Porque no tiene por qué contestar No participa ¿Cómo es? No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha Continúa, Juan Hubiera tenido esas reuniones con empresarios Y hubieran Y para hablar de los fondos Sin ser la mujer del presidente Hay que mirar la carrera de Begoña Gómez Antes y después De la presidencia de Pedro Sánchez Es lo único que hay que mirar Todo lo demás son cuestiones técnicas de los juzgados Acusaciones de sindicatos No sé qué Hay que ver lo que se ha publicado Pero a ver Juan ¿Por qué eres tan técnico, Juan? ¿Por qué te vas por las ramas, Juan? Juan me parece a mí Que también está en contra De la nueva profesión de los fundraisers Juan me parece a mí Que no apoya el fundraising de Begoña Gómez Lo cual me decepciona Porque yo creía que Juan Era una persona abierta Una persona abierta A nuevas formas de negocio Nuevas formas de emprendimiento Y claro De repente le veo aquí Y decir estas cosas Que ¿Sabes? ¿Dónde está el vídeo del fundraising de Begoña Gómez? Aquí está Y generar nuevas alianzas Si quieres ser un profesional Un profesional en fundraising Es el momento Juan no quiere ser un profesional en fundraising Claramente Y así le va La prensa Lo que no está desmentido Y determinar Si eso está bien Yo de lo que publica la prensa Deja que haya muchas cosas Que ponga en cuarentena Porque creo que no se juzga Todo el mundo por igual Ah Voy a poner muchas cosas en cuarentena ¿Cuál de ellas? ¿Algunas de las que te ha dicho Juan Sotibars? Fundraising Porque por ejemplo Estamos ya Crucificando a Begoña Gómez Y en cambio Todo el entorno de Ayuso Llenándose los bolsillos Jugó la carta de Ayuso Jugó la carta Gonzalo Miró Jugó la carta de Ayuso No es muy efectiva He hecho ahí Dijo ahí Un momento Un momento Un momento Espérate 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 Pero ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con El hermano de Ayuso? Nada Es una buena carta O sea Joder Están topegajosas Elige una carta Mira Gonzalo Gonzalo Elige una carta El Joker El Joker Y hago así Y es el Joker otra vez Vale Creía que iba a salir esta Pero no Hago así Y es el As Y hago así Sigue siendo el As Pero la tiene otra más Ahora hay dos Soy increíble Prestidigitador Vamos allá Y no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? No pasa nada No pasa nada Y por ejemplo ¿Quién se está llenando los dos? Ha ido a la fiscalía Ha reconocido delitos Bueno De momento No está pasando nada Pues fíjate qué diferencia Ha reconocido Lo está negociando Y está ahora En el caso Porque no tiene nada que ver Gonzalo A ver Yo entiendo que Juan Sotibars Tiene que ser Alguien Pues más o menos educado ¿Sabes? Tiene que discutir contigo Y ay pobre el niño No es que se pegó un golpe Cuando era pequeño Con la bañera Y el pobre pues no Porque no tiene Ni una puta mierda que ver Porque que el Puto novio de Ayuso Esta fase A Hacienda Antes incluso De ser el novio de Ayuso Con sus putos negocios privados No tiene absolutamente Nada que ver Con la gestión De la comunidad de Madrid Ni con los fondos públicos Ni con nada de nada Pero que la mujer del presidente Esté llevándose cátedras Y esté haciendo negocios Con empresarios Que luego reciben Fondos del gobierno Y que están Haciendo negocios Con ella Única y exclusivamente Por ser la mujer Del presidente Sí que tiene que ver Con el dinero público Que todos pagamos Es la diferencia Entre que un señor Privado Cometa un delito Que no tiene absolutamente Nada que ver Con la administración El caso del Puto novio de Ayuso Y que La mujer del presidente Por ser la mujer del presidente Utilice este tráfico De influencias Para medrar En su Carrera laboral Que pareces tonto Que pareces tonto Es que Ayuso ha reconocido Y de eso no No se habla No Es que no Se habla ya Se ha reconocido No Y no hablamos de eso O sea Os queréis reír Del personal ¿Sabes? Dejad De chuparle Las bolas A este señor O por lo menos Hacerlo de una manera Que no se os note tanto Es Es que Tío Es algo que Es que Es que es demasiado Grotesco Tío Es como si estuviese Viendo una escena No por aquí En directo Con este señor Con las bolas Del presidente En la En la boca En mitad de un programa Es desagradable De ver A un tío Bajarse tanto Los pantalones Y hacer tanto El puto ridículo Haciéndose el loco Y siendo un puto cínico Para defender Algo que cualquiera Que no tenga El IQ negativo Está viendo Esto obsceno Tío Es que No entiendo Porque Si habla de una cosa Y el otro Que ha reconocido delitos Que me suda la p*** Los delitos Que haya con Si me estás diciendo Que los delitos Que ha reconocido el otro Tienen que ver Con La actividad de Ayuso Como presidenta del gobierno Pues allá Habrá que pedir Más explicaciones Pero a mí ¿Qué cojones Me importa Que el novio de Ayuso Antes de ser El novio de Ayuso Esta fase A la hacienda pública O tuviese fraudes Con la hacienda pública O tuviese un pufo Con la hacienda pública De un millón De dos millones O de tres A mí ¿Qué cojones Me importa? A mí ¿Qué cojones Me importa? No porque Hombre Si me estuvieses diciendo No es que esos Dos millones Los habría recibido De ¿Sabes? De subvenciones O de cosas Que habría tenido A través de su pareja Por ser su pareja Pues entonces aquí Ya tendríamos otra conversación Madre del amor Hermoso Y está el tío Ahí ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie habla de esto? Cuando le habéis dedicado Pintos monográficos En los que estabas muy cómodo Comentándolos Hablándolos Y exigiendo dimisiones Aquí sí que exigías dimisiones Campeón Campeón No, lo miras tú Con diferencia Gonzalo No, no, yo no Gonzalo Gonzalo, una diferencia Vamos a hablar De todo El novio de Ayuso Eh Su actividad Delictiva posible Tiene que ver con ser Te follo, Juan Te follo 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 Y os quiero leer tu pelo Ahora mismo ¿El novio de Ayuso? No A mí lo que no me parece Muy normal es que se vaya Me hubiese seguido Me hubiese encantado Seguir viendo esa conversación Me hubiese encantado Seguir viendo esa conversación El novio de Ayuso Lo que ha hecho Lo que está Lo ha hecho Por ser el novio de Ayuso No La mujer del presidente Por ser la mujer del presidente Sí Y Gonzalo Ahí No sé Elige una carta Elige una carta Elige una carta Estás pensando en el nueve de corazones ¿Verdad? ¿Por qué? Porque soy un puto genio Que soy un puto genio Sí Sí He estado haciendo magia estos días He estado haciendo magia Mira Elige una carta Elige una carta Elige una carta ¿Vale? ¿Ya la has elegido? ¿Ya la has elegido? ¿Ya la has elegido? El cuatro de tréboles Sí 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 Era el cuatro de tréboles Te acabo de pillar Lo has clavado Claro que sí El mentalista soy Magia Gonzalo Miró Recupera tu orgullo Recupera tu orgullo O Haz tú también otro curso de fanraising Haz otro curso de fanraising Con Begoña Gómez Tienes aquí Y te coges Y te haces uno de estos Realmente Una edición Que nos permite Y nos va a permitir Llegar a un mercado latinoamericano Y generar nuevas alianzas Si quieres ser un profesional Un profesional en fundraising Es el momento Te esperamos Sánchez también hace magia Con los impuestos Dice ¿Ves el dinero de tus impuestos? Pues ya no lo ves Así Así de rápido vamos Vamos ¡Gracias!